Así como equipo, yo te voy a hablar de mi experiencia personal y quizás Carlos te hable más de... Yo cuando en el año 1994 encontramos un homínido en la trinchera, en el sitio en la trinchera donde había restos de fósiles humanos, y se encontró en un sitio precisamente que estaba trillado, que habíamos mirado la estratigrafía no sé cuántas veces, entonces te das cuenta de que sí, que efectivamente hay un montón de posibilidades que creías que no existían y ahí estaban. Y si encima ese fósil retrotrae la fecha de llegada de los homínidos a la península ibérica, en aquel momento eran 300 o 400 mil años, pues claro, de pronto te das cuenta de que el potencial es... Y se llama el exeto aurora. Bueno, bueno... No, yo creo que en ese momento fue cuando, de pronto, me di cuenta personalmente, yo supongo que tipo cada uno fuimos cayendo, dependiendo de nuestra experiencia en el campo, porque Altapurca empezó a crecer, o sea, primero estábamos centrados en un yacimiento y luego fuimos abriendo más yacimientos. Dependiendo de en qué yacimiento estuvieras más implicado, pues claro, efectivamente iba dando unos resultados que uniendo todo lo que se ha ido estallando de los distintos yacimientos ahora mismo, es que es un potencial, bueno, pues ellos, los directores dicen que los nietos seguirán excavando Altapurca, ¿no? Ya que hemos entrado ahora en esta segunda parte, tercera parte de la charla, hablemos un poco de esto, ¿no? ¿Qué ha significado Altapurca, qué ha aportado el complejo de Altapurca al conocimiento de los primeros humanos en la península? Pues es una, bueno, es una opinión personal también y... Pues es una revolución, al fin y al cabo, ¿no? Fijaros, cuando se está, cuando se está excavando el estrato de aurora, claro, es que hay muchos hitos, ¿eh? Es complejo. Es una pregunta, lo voy a dar un libro, porque es una pregunta muy buena. Ya me lo hice. A ver, es complicado, mira. Mirad, lo que tiene que ver con la evolución humana, hay la parte en que se descubren los restos de una especie muy antigua que estaba a caballo entre el prehistoceno medio y el prehistoceno inferior. En aquella época se creía que tenía 780.000 años. Mirad, en ese momento, en Europa, se creía que Europa había sido poblada muy tarde, hace medio millón de años. Se estaba discutiendo muy violentamente entre diferentes investigadores una cosa que se llamaba cronología corta y cronología larga. Es decir, si Europa se había colonizado muy tardíamente o muy tempranamente. La mayor parte de los investigadores creían que se había colonizado muy tarde, Europa. Y cuando se encuentran los restos de homínidos e instrumentos en la Gran Dolina, en el Estrato Aurora, causan una enorme revolución porque confirmaban que la ocupación humana de Europa había sido muy vieja, muy antigua. Que ya no era una cuestión de que salían cuatro piezas en un lugar o en otro discutibles, que se llamaba cronología, que fue una revolución. Por lo tanto, la aparición de esa especie a la que se denominó Monteseso, que significa el pionero, el que va adelante, se nombran las legiones romanas, daban a aquellas personas que iban primero, antes de que la legión empezara a andar, iban primero a reconocer el terreno. Bueno, pues cuando aparecen esos restos humanos, causan, por así decir, una completa revolución. Se encuentra un homínido de cerca de un millón de años, correspondiendo a la axioma de un millón de años, mil centímetros cúbicos, uno y uno, fácil acordarse para los alumnos, pues se encuentra un homínido que todavía no había experimentado una gran expansión cerebral, como ocurrió luego con los neandertales, con los sapiens, con los otros, tenemos todos cráneos de 1.300 centímetros cúbicos en adelante, son unas poblaciones que todavía tienen un cerebro bastante pequeño, similares a las de la Manisi, no sé si habéis hablado ya en clase de ellas, de los que aparecen en Georgia, y dicen, bueno, fíjate, esta gente que tiene un cerebro no demasiado grande, y ya está aquí en Europa, es decir, quizá no era tan necesario tener un cerebro grande para conquistar el mundo, o no, para expandirse por todo el mundo, eso es muy interesante, fue realmente una revolución, y encima canibalizados, qué más quieren, había antropofacia, el morbo estaba derivado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, sí, es muy bonito, y causó realmente un enorme revuelo, y encima estaban asociados a una tecnología muy primitiva, es que la tecnología se parecía a la que había en África, con 1,5 o 1,8 millones de años, es decir, un poco de cantos tallados, sin disfaces ni hendedores, y dices, bueno, esta gente realmente, que viene con esta tecnología tan antigua, y que encima son caníbales, y que no hay otro resto humano comparable, realmente fue muy emocionante. Y luego, África ha aportado muchísimo en lo que tiene que ver, centrándome en el tema de restos humanos, tenemos con lo que llamamos el hipodigma, o la acumulación de la cima de los huesos. Es un yacimiento de aproximadamente, tiene adaptaciones muy divergentes, ¿no? Por cierto, se me olvidó decir, en aquel momento creíamos que tenía 780.000 años, lo que está en la grandolina, ahora sabemos que tiene 850.000, ¿no? Es decir, incluso, por primera vez, por primera vez los investigadores se quedaron cortos con la edad, porque todos los investigadores siempre tienden a decir que es más antiguo lo que tienen de lo real, ¿no? Bueno, pues, en la cima de los huesos, que también hay un cierto baile de fechas, pero bueno, pueden estar entre los 425.000 años aproximadamente, bueno, pues ahí tenemos 28 personas, 28 cadáveres ahí acumulados. Y fue una revolución por un motivo muy sencilla, aparte de ser portada de Nature y todo esto, ¿no? De la revista. Es porque todo lo que conocíamos en Europa de una especie que se denominaba un mosca y del verfensis, habían aparecido en Mauer, en Petradona, Sainteis, Laskum, etcétera, incluso en África, decían que había también un mosca y del verfensis, de repente, todos esos hallazgos aislados, que ahí estaban los pobres paleontólogos, hay con el puz de separece o no separece, espejito, ¿no? Tratando de recomponerlo y ver si eran de una misma población biológica, de repente aquí, cráneos y más cráneos y esqueletos y más esqueletos. Bueno, algo así como el 85% de los restos fósiles de todo el mundo, de seres humanos previos a los neandertales, están aquí. Imaginaros. O sea, gente que se pasa toda la vida excavando en África, encuentra un resto humano o dos, y aquí, otro resto humano, otro resto humano. Hombre, lógicamente en Burgo lo que más aparece son falanges, como el México, dado, 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 pero están todas las falanges. La tercera falange, ya sé que es un chito, qué malo. La tercera falange de manos y de sí, la hija. La hija. Corta. Bueno, pues, fijaros que nos encontramos a muchísimos niños que contienen ellos toda la variabilidad de evolución del pericoceno medio. Es que por fin sabemos que hay mandíbulas de una determinada manera y de otra, hay cráneos un poco más pequeños y un poco más grandes, con largos más menos superficiales. Hombre, dentro de un esquema general, fijaros, el resto humano de la cima de los huesos que más se parece a otro resto humano es también de la cima de los huesos, porque hay un aire de esta familia tremendo, ¿no? Pero cubren todo lo conocido en esa época. Por lo tanto, gracias a la cima de los huesos sabemos cómo era lo que llamamos generalmente como un oje de emergencia y cómo se produce la neandertalización de esa especie, ¿no? Lo sabemos un montón gracias a esta puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!